Autor Mortales que aún no vivís Y ya os llamo yo mortales Pues en mi concepto iguales Antes de ser asistís Aunque mis voces no oís Venid a que estos vergeles Que ceñido de laureles Cedros y palma os espero Porque yo entre todos quiero Repartir estos papeles Aparecen El rico El rey El labrador El pobre La hermosura La discreción Y un niño Rey Ya estamos a tu obediencia Autor nuestro Que no ha sido necesario Haber nacido Para estar en tu presencia Alma Sentido Potencia Vida Ni razón Tenemos Todos Informes Nos vemos Polvos Somos de tus pies Sopla Aqueste polvo Para que representemos Hermosura Solo en tu concepto Solo en tu concepto Ni animamos Ni vivimos Ni tocamos Ni sentimos Ni del bien Ni el mal Gozamos Pero si hacia el mundo Vamos todos A representar Los papeles Puedes dar Pues en esta ocasión No tenemos elección Para haberlos De tomar Labrador Autor mío Soberano A quien conozco Desde hoy A tu mandamiento Estoy Como hechura De tu mano Y pues tú sabes Y es llano Porque en Dios No hay ignorar ¿Qué papel Me puedes dar? Si yo errare Ese papel No me podré Quejar De él De mí Me podré Quejar Ya sé Que si para ser El hombre Elección Tuviera Ninguno El papel Quisiera De sentir Y padecer Todos Quisieran Hacer El demandar Y reagir Sin mirar Sin advertir Que en acto Tan singular Aquello es Representar Aunque piense Que es vivir Pero yo Autor Soberano Sé bien Qué papel Hará Mejor Cada uno Así va Repartiéndolos Mi mano Haz tú El rey O no eres Gano La dama Que es La hermosura Humana Tú Qué ventura Haz tú Al rico Al poderoso En fin Nazco Venturoso A ver Del sol La luz Pura Tú Has de hacer Al labrador Es oficio Es oficio O beneficio Es un Trabajoso Oficio Seré Mal Trabajador Volvida Vuestra Señor Que aunque soy Hijo de Adán Que no me Deis este afán Aunque me Deis posesiones Porque tengo Presunciones Que he de ser Grande Orgazán De mi Natural Infiero Con ser Tan nuevo Señor Que seré Mal Mas delante De un autor Tan elegante Nada o no Quiero Remedia Y así Seré en la comedia El peor Representante Como sois Cuerdo Me dais Como el talento El oficio Y así Mi poco Juicio Sufrís Y disimuláis Nieven Como lana Dáis Justo Sois No hay Que quejarme Y pues Que ya Perdonarme Vuestro amor Me muestra En él Yo Haré Señor Mi papel Despacio Por no Cansarme Tú La Discreción Harás Venturoso Estado Sigo Haz tú Al Mísero Al Mendigo A que este papel Me das Tú Sin Nacer Morirás Poco Estudio El papel Tiene Así Mi ciencia Previene Que represente El que viva Justicia Distributiva Soy Eso es Lo que os conviene Si yo pudiera Excusarme De este papel Me excusara Cuando mi vida Repara En el que has Querido Darme Darme Y ya que no Declararme Puedo Aunque atrevido Quisiera Le tomo Mas considera Ya que He de hacer El mendigo No señor Lo que te digo Lo que decirte Quisiera Por qué Por qué tengo De hacer Yo El pobre En esta Comedia Para mí Ha de ser Tragedia Y para Nosotros No Cuando Este papel Me dio Tu mano No me dio En él Igual alma A la de aquel Que hace Al rey Igual sentido Igual ser Pues Por qué Ha sido Tan desigual Mi papel Si de otro Barro Me hicieras Si de otra Alma Me adornaras Menos vida Me fiaras Menos sentidos Me dieras Ya parece Que tuvieras Otro motivo Señor Pero parece Rigor Perdona Decir cruel Ser mejor Su papel No siendo Su ser mejor Autor En la representación Igualmente Satisface El que bien Al pobre Hace Con afecto Alma Y acción Como El que hace Al rey Y son Iguales Este y aquel En acabando El papel Haz tu bien El tuyo Y piensa Que para La recompensa Yo te Igualaré Con él No porque Pena De sobre Siendo Pobre Es en mi ley Mejor papel El del rey Si hace bien El suyo El pobre Uno y otro De mi cobre Todo el salario Después Que haya merecido Pues Con cualquier Papel Se gana Se gana Que toda La vida Humana Representaciones Es Y la comedia Acabada Ha de cenar A mi lado El que haya representado Sin haber Errado en nada Su parte Más acertada Allí Igualaré A los dos Pues Decidnos Señor Vos Como en lenguas De la fama Esta comedia Se llama Obrar Bien Que Dios Es Dios Mucho importa Que no Erremos Comedia Tan misteriosa Para eso Es acción Forzosa Que primero La ensayemos ¿Cómo ensayarla Podremos Si nos llegamos A ver Sin luz Sin alma Y sin ser Antes de representar Pues ¿Cómo Sin ensayarla La comedia Se ha de hacer Del pobre Apruebo La queja Que Lo siento Así Señor Que son Pobre Y labrador Pata Para la pareja Aún Una comedia Vieja Harta De representar Si no se vuelve A ensayar Se hierra Cuando se prueba Y si no se ensaya Está nueva ¿Cómo Se podrá Acertar? Llegando Ahora A advertir Que siendo El cielo Juez Se ha de acertar De una vez Cuanto es Nacer Y morir Pues Pues El entrar Y salir ¿Cómo Lo hemos De hacer Ni a qué Tiempo Haya de ser? Aún eso Se ha de Ignorar Y de una vez Acertar Cuanto es Morir Y nacer Está Siempre Prevenidos Para acabar El papel Que yo Os llamaré Al fin Del Y si acaso Los sentidos Tal vez Se miran Perdidos Para eso Como un Grey Tendré Desde el Pobre Al rey Para Envendar Al que Errare Y enseñar Al que Ignorare Con el Apunto A mi Ley Ella A todos Os dirá Lo que Habéis De hacer Y así Nunca Os quejaréis De mí Albedrío Tenéis Ya Y pues Prevenido Está El Teatro Vos Y vos Medid Las distancias Dos De la vida De la vida